Si eres mayor de 18 años y eres residente permanente o ciudadano canadiense, puedes patrocinar a tu familiar para que obtenga una residencia permanente. En este programa migratorio se acepta la solicitud del cónyuge, hijos naturales o adoptados, padres, abuelos y muchos otros miembros de la familia, siempre y cuando tanto tú como el familiar cumplan con los requisitos del gobierno de Canadá. Existen dos etapas que cumplir para este programa. Deberás presentar una solicitud de patrocinio para tu familia y tu familiar deberá solicitar su residencia permanente. Deberás enviar tu solicitud de patrocinio y la solicitud de residencia permanente de los miembros de tu familia al mismo tiempo. En la descripción del video te dejaremos los links a la página oficial donde podrás descargar el paquete de la solicitud de patrocinio. Te recomendamos asegurarte de que eres elegible para patrocinar a tu familia, ya que nada será reembolsable. Estos son algunos documentos que debes añadir al enviar tu solicitud. Tú como patrocinador, formas de solicitud de apadrinamiento, forma de acuerdo de patrocinio, evaluación financiera, documentos que afirmen la relación familiar, comprobante de residencia o ciudadanía, pasaporte vigente y existen ciertos documentos específicos para cada caso, como podrían ser actas de divorcio, actas de adopción o actas de nacimiento. El familiar patrocinado deberá presentar solicitud de residencia permanente, documentos que confirmen la relación familiar, forma de información adicional sobre la familia, acta de nacimiento y de estado civil, pasaporte vigente, pruebas de examen médico y antecedentes no penales. Este es probable que se pida más adelante del proceso. Es recomendable comenzar este proceso meses antes de que desees que el familiar migre, ya que el proceso se demora aproximadamente un año. Los requisitos para este programa pueden variar dependiendo la provincia, por lo que te dejaremos los links relacionados en la descripción del video. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Para más información sobre Canadá, te recomendamos suscribirte a nuestro canal. Nos vemos a la próxima y buena suerte.